Bueno, mis paparranches dicen por... Mi ranch, vamos Por ahí, de parte de la banda Mi rancha, mi rancha que me va a gustar, compadre Vamos rápidamente, mi ranchito se llama, compadre Ahí está, siempre está para toda la gente que le gusta la tenisa de rancheritos Bonitos, pero viejitos ¡Vamos! 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 ¡Y encontrar mi primer amor! ¡Vamos! Y fueron los desestrales Los que mataron A mi ambición Ay... ¡Ay! ¡Corazco que te vas Para nunca volver No venías a Dios De un lugar en tu luz De ranchito que fue De vivir la ilusión No venías a Dios De un lugar en tu luz De ranchito que fue De vivir la ilusión No venías a Dios Que me ponía por su mirada De un lugar en tu luz De un lugar en tu luz De un lugar en tu luz De un lugar en tu luz